En el universo de las interacciones tróficas entre organismos, tradicionalmente se ha considerado que los lagartos basaban su dieta casi exclusivamente en la ingestión de insectos. Y realmente así es en la mayoría de los hábitats que estos vertebrados ocupan. Sin embargo, en los ambientes insulares, la disponibilidad de este recurso alimenticio es más limitada. El estudio realizado en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia muestra que los lagartos ocelados en estas islas complementan su dieta con hasta 18 especies diferentes de frutos carnosos silvestres. Este cambio en la dieta tiene consecuencias importantes en la dinámica vegetal de estos ecosistemas. Los lagartos dispersan las semillas a distancias considerables. Además, antes de excretarlas, las semillas atraviesan el tracto digestivo de los lagartos y durante este viaje, que a veces dura hasta tres días, las semillas son sometidas a un proceso de escarificación que facilitará y acelerará su germinación. Por el contrario, las semillas que caen incluidas en el fruto carnoso debajo de la planta madre tienen una probabilidad muy reducida de germinar. La presencia de la pulpa recubriendo a la semilla y la sombra ejercida por su progenitora condicionan enormemente su germinación y supervivencia a largo plazo. Pero los lagartos pueden dispersar estas semillas lejos de la planta madre a lugares donde tendrán menor competencia para sobrevivir. De hecho, los estudios realizados muestran que las semillas que han atravesado el tracto digestivo de los lagartos germinan más rápido y en mayor proporción que las semillas que caen directamente desde la planta madre. Los resultados obtenidos en estos estudios ponen en evidencia que los lagartos ocelados constituyen un componente clave en la configuración del paisaje vegetal y dinámica de los ecosistemas arbustivos en las Islas Atlánticas de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!